Tenemos próximamente, seguramente ya a fin de mes, estaremos entregadas. Estamos en la dirección de la IPB con la subdirectora Daniela Cangealosi y quería hacerte unas preguntas. ¿Qué sucedió con las familias que están en el veraz? Sí, esto se comenzó a principio de año, donde se empezó a hacer intimaciones a familias, se seleccionó de todos los deudores del IPB quienes estaban en mejor situación financiera, se le hicieron intimaciones, fueron alrededor de 9.000 familias las que se intimaron y bueno, y de ahí muchos han pagado, muchos han cancelado, otros han refinanciado, han mostrado voluntad de pago y después tenemos 1.300 familias que no han mostrado esta voluntad de pago, con lo cual ya se están comenzando a denunciar en veraz. Esto se ha comenzado a hacer, de esas 1.300, ya 300 están denunciadas en veraz. Ellos van a tener 30 días para hacer el pago, porque así lo establece veraz, es su normativa. Y si nosotros no informamos que han pagado, directamente ya les va a empezar a figurar en su registro crediticio, digamos que tienen una deuda con el instituto. ¿Se volverá a realizar algún llamado a la población para el pago o no ya? Sí, en realidad, en general, lo que nosotros pedimos es que la gente tome la conciencia necesaria de que la importancia del pago de las cuotas, porque esto es un sistema solidario, porque de esta manera el IPB puede seguir construyendo viviendas. Las intimaciones a estas familias ya fueron dadas, han tenido intimaciones por mail, por WhatsApp, algunas en domicilio también, o sea que ya las instancias de intimación se han terminado. Y después los pasos que siguen, si a partir de este ingreso a veraz no lo hacen, el paso siguiente va a ser directamente mandarlo al área legal nuestra para la revocación de esas viviendas y seguramente el envío a fiscalía después en otra etapa. Ahora vamos a cambiar de tema, te quería preguntar. Sí, tenemos próximamente, seguramente ya fin de mes, estaremos entregando uno de los barrios en Chimbas, que son 72 viviendas, y después lo próximo, digamos, y para lo que estamos trabajando, es la relocalización de Rivadavia de la bebida de esos asentamientos. Perfecto, justamente te iba a preguntar acerca de eso, ¿va a pasar dentro de poco, mucho? Estamos trabajando, de hecho hoy están de nuevo ahí en los asentamientos, estamos trabajando por el momento con las familias que no están incluidas en este proyecto, pero están asentadas, digamos, después de los censos, estamos trabajando con ellos para que justamente ellos se retiren, para que lleguemos a un acuerdo, acuerdo, y en función de eso se va a definir la fecha, seguramente será para el mes que viene. Muchísimas gracias, Daniela. No, por favor, a ustedes.